¿Cómo están? Bienvenidos a Haciendo Historia. 35 grados Celsius fue la máxima del 14 de marzo del año pasado en la capital. Hoy alcanzamos los 27 en Ñuñoa, los 28 en Quinta Normal y los 30 en la Comuna de la Floría. De todas maneras, altas temperaturas en un jueves bañado de sol. ¿Qué trae este viernes? Amaneceres fresquitos, sobre todo en el sur. Máximas calias en los valles centrales. Hacia el norte, entre Chinchorro y el puerto de Taltal, lo típico. Pasaremos de nublado a despejado. Radiante la zona minera. Abrirá por completo el cielo de Copiapó. A medias la serena. Y como vemos, la costa de la Cuarta Región apenas alcanzará los 18 grados. No descartando además lloviznas. Cálidos los campos, con máximas cercanas a los 28. Soledad también se mantendrá en los Andes, marcando aquí extremas de 8 y 31. San Fernando también, bastante caluroso. De nubladas a parciales, las playas de Valparaíso y O'Higgins. Ambiente fresco, bastante similar al de hoy. Limpio el cielo del Maule. Unas poquitas nubes se pasearán sobre el Biu Biu. Pero toda esta zona despertará con frío. Luego el termómetro será generoso. 5 y 25 las extremas de Los Ángeles. Condiciones similares para Temuco. Agradables 22 registrará el Calle Calle a media tarde. Desde Azorno a Chaitén, mucha nubosidad mínima de unos 5 o 6 grados, pero máximas tibias. Con 3 grados partiremos el día en Coyhai, que a la hora de almuerzo bordearemos los 17 en el cielo. Algunas nubes. Esto mientras la región de Magallanes recibe chubascos ocasionales. Precipitaciones también para el territorio antártico chileno. Agua intermitente afectará Rapa Nui. Juan Fernández mayormente nublado. Y tal como ha sido la tónica de esta semana, este viernes trae una mañana fresca, una tarde calurosa y mucho sol. La mínima 9, la máxima 30. El sábado y el domingo despertarán nublados, pero abrirán por el correr de las horas. Las temperaturas, sí, ya lo vemos, bajarán varios grados. Parcial el día lunes, despejado. El Mag.